Chicos, están ocurriendo cosas muy raras Aquí en casa, y a ver, os pongo un breve resumen ¡Hostia! Me está picando el cuerpo No sé por qué Espérate, me da miedo la parte de ahí atrás Ahora os pongo un poco un contexto, ¿vale? De todo lo que está pasando aquí en esta casa Todo por culpa de Maki Si queréis saber algo más, ir al canal de él, ¿vale? Pero el tema es, todo ocurrió por la tontería de ir corriendo a un castillito A ver si estaban los payasos Me cago en mi puta madre Los perros están ladrando y se ha escuchado algo ahí Me cago en mi puta madre De verdad Me voy a acercar ahí ¿Hola? No tengo ni idea, tío Os sigo explicando, ¿vale? A ver, espérate Os sigo explicando El tema es todo por culpa de Maki Que encontramos Se está escuchando la puerta No sé si será la madre O el padre ¿Quieres dejar de hacer ruido, tío? Te estoy escuchando desde la arriba ¿Eres tú, no? ¿Eres tú de los ruiditos, no? ¿Pero que estoy comiendo pizza? ¿Quieres dejar de comer pizza? ¿Quién deja de hacer ruido, bro? Que no soy yo, que no estoy haciendo de los ruidos ¿Eres tú, no? Escucho un golpe súper fuerte ahí Y yo estaba en la otra punta de mi casa Y tú estaba escuchando Digo, es el tonto de turno, tío ¿Has sido tú el que tiró la botella de esa? Pues si estoy comiendo ¿No ves, dame un trocito? No tengo Déjame en paz Que estoy hablando con los seguidores Que encima es toda esta mierda Es por tu culpa seguro Algo más, algo se me hace extraño Es que no entiendo, tío No entiendo nada El tema es que sigo, chicos El tema es eso Que fuimos a un castillo Encontramos un niño Que al parecer Estaba muerto No sé Es que es algo súper extraño Es que Todo ocurrió tan rápido Que es que no sé ni cómo explicarlo Lo tenéis aún así en el canal De él Todos los vídeos completos Y eso, chicos Vamos a ver qué es lo que ocurre aquí Porque de verdad Yo pensaba si iría aquí Pero por lo que veo No es Entonces Vamos a ir a investigar La parte de atrás Que es donde se escuchó El ruido Esta, tío Es que estoy teniendo unos huevos Y yo solo por aquí Hostia, maldita sea Del foco Y teniendo unos huevos Y yo solo por aquí ¿Hola? No se escucha nada, tío Si, mira, la cámara La cámara se está Se está desenfocando, tío Vamos a escuchar ¿Qué cojones? Pensaba que había una silueta ahí, tío Vamos a investigar ahí En el cuarto este No escucho nada ¿Quieres parar? ¿Qué hay aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué te vas a hacer en ruidos tontos? Estos gilipollas Porque yo no he hecho ningún ruido, tío Que casualidad que siempre que llegas tú Se escuchan ruidos, eh ¿Qué ruidos se escucha ahora? Porque yo no he escuchado ninguno Pues en la parte de atrás Se ha visto la sombra rara y súper extraña Y que se vea una sombra ¿Es un ruido? No, no es un ruido Es un... Yo que sé Una sombra Yo que sé Encima está usando la música Ahora ¿Por qué? Está el suelo pegajoso, tío ¿Qué has echado aquí? ¿Qué has echado aquí? Camilo ¿Qué? Siéntate Tenemos que hablar No me voy a sentar Bueno, pues voy a hablar igualmente No me importa Habla Me tienes harto Tienes que decirlo Tienes que decirlo ¿Sabes lo que te digo? Que te jodan Así de fácil ¿Qué? Va, dilo ya Eres tú Que no soy yo Entonces, ¿quién es? ¿El fantasma o qué? ¿Quién es? ¿Qué fantasma? Ay, Dios mío Mira, déjalo Da igual Voy a investigar yo solo Voy a investigar yo solo Porque la Dame mi móvil Dame un móvil Que no tengo linterna Pues nada Voy a investigar sin linterna Aunque Haré lo que pueda yo por aquí Sí, está tú Que tengo cojones Yo dentro de ahí yo solo Y encima sin linterna Ay Ay Cojones Duro que seré ¡Naki! Seguro que es él No, no hay nadie ahí ¿Dónde está? Lo raro es que O es muy veloz O no entiendo nada Se escucha Paso por ahí atrás ¿Qué cojones? ¿Hola? ¿Hola? Los cojones Yo entro ahí Los cojones No tengo ni linterna No tengo ni linterna ¿Hola? ¡Hostia! Espérate, espérate Me cago en la puta ¿Hola? Tengo un arma ¿Eh? ¡Hostia! ¿Me la agarró? Ah, no Me da Fue sin creer yo Espérate Vamos a buscarme aquí Vamos a buscarme Me voy Me voy Me voy Los cojones, tío Es que paso Va, voy a entrar Voy a entrar Y no sé dónde tengo los cojones ahora mismo Pero voy a entrar ¿Hola? Tengo un arma, ¿eh? Tengo un arma No se ve nada en la cámara Pero me da ¿Eh? ¿Hola? Tengo un arma Dime, aquí no hay luz, tío Aquí no hay luz, tío No hay una mierda No hay nada, tío Es que no se ve nada, tío ¿Hola? ¿Qué haces? Qué susto No, me sirve la mierda Bueno, qué susto me has dado Creí que había un fantasma por aquí He cogido un arma y todo Digo Tengo que dispararle ¿Has sido tú? No, has sido tú, ¿verdad? Se acabó de venir de allí No, ha sido tú No, no, ni a mí Oye, ¿dónde vas? Si me sigue disparando Y se va como si nada No estoy entendiendo nada, tío Es veloz O algo Porque es que De repente está ahí Y de repente está ahí Pero entonces es imposible que sea él Porque no hay dobles Y lo que he entrado ahí Con dos cojones Yo solo Pero no he visto nada extraño La verdad no sé qué hacer La verdad No sé qué hacer Voy a intentar esconderme por aquí o algo, tío Porque es que A ver si sale por ahí algo Acojonado estoy Y mucho No se escucha nada No se escucha paso No se escucha Maldita luz de mierda Hostia Han tirado algo por ahí Han tirado algo ¿Quiere dejar de hacer burla? Ha sido tú, ¿verdad? Te estoy comiendo Escúchame, hay que hay una pelota aquí de la nada Y ahora las pelotas le evitamos, ¿qué? ¿Quieres dejar de comer pizza? Hostia No, yo paso de ti Dios mío, tío De verdad No aguanto, tío Estoy Acojonado Algo por aquí Si se ve algo Se ve ahí el punto Voy a quedarme quieto aquí un rato A ver si se ve algo Vale, a ver, a ver Se me verá como el culo Pero me da igual Mierda Siguiente Siguiente Por aquí se escuchará Si abre la puerta O pasa por ahí adelante, chicos Vale, espérate un momento No pasa nada De momento no pasa nada No, pues al final sí que Al final sí que me voy a acojonar yo, de verdad Ya ha pasado un rato Pero De verdad, chicos De verdad No sé qué hacer No sé qué hacer No se escucha nada, tío De verdad Nada, chicos Yo paso de estar aquí yo solo De verdad estoy muy acojonado Así que reventad el vídeo Con un botón de like Si veo que pasa algo más extraño O intentamos averiguar Qué es lo que está pasando aquí Lo veréis en los próximos vídeos Así que chicos Suscribiros donde no lo estáis Reventad el vídeo Con un botoncito de like Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos Chao Chau 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 ¡Suscríbete al canal!